Tipos de parálisis Tenemos diferentes tipos de parálisis que están denominados de acuerdo a las zonas en las que no se puede movilizar la persona, que no las puede mover Es decir, cuando por ejemplo notamos que es en un solo miembro, nosotros decimos que se denomina monoplegia Si es en un solo lado, en un solo hemisferio, puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, es indiferente Pero si la parálisis es en un solo lado del cuerpo, se denomina hemiplegia Ahora, si es solo en los miembros inferiores, se denomina paraplegia Pero también tenemos otro que es cuando es en los cuatro miembros inferiores En ambos brazos y en ambas piernas A eso se le dice tetraplegia o cuadraplegia